Ferreras desvela secretos de matrimonio con Pastor y deja acojonado a Motos. A pesar de la exposición mediática que vive día a día el matrimonio, el periodista de La Sexta todavía consiguió sorprender y dejar fuera de juego al presentador de El Hormiguero. Acudió al programa de Pablo Motos con una camiseta en honor a Zinedine Zidane, ahora que no lo está pasando bien el entrenador del Real Madrid, porque es uno de sus referentes. Y fue precisamente el Real Madrid de sus amores el que tal vez impidió que Antonio García Ferreras hiciera una mayor cuota de pantalla este jueves en su visita a El Hormiguero de Antena 3, que aún así hizo un 13.8% y 2.714.000 espectadores, solo por detrás del partido de Copa del Rey entre Leganés y Real Madrid que le dio a Telecinco un 19.2% y 3.676.000 espectadores. Y es que García Ferreras no escatimó ni un ápice de la intensidad que suele lucir en su propio programa, Al Rojo Vivo de la Sexta, y se soltó a corazón abierto no solo sobre su modo de ver el periodismo, sino sobre su pareja, Ana Pastor, los secretos de su matrimonio, sus verdaderas pasiones en la vida. Así, confesó por ejemplo, que yo soy de cuatro o cinco cosas en mi vida, de Carlota y de Simón fundamentalmente, sus hijos, de las variaciones Goldberg de Johann Sebastian Bach, de Camarón y de Zidane, esta es mi realidad. Hablo largo y tendido sobre los su día a día frenético y motos quiso saber de dónde sacas esa energía, yo vengo de familia de mineros y la gente de la mina sí que vive la vida de una manera muy dura. Por tanto, todo lo que yo vivo, aunque me dejo el alma, es un privilegio. Además, yo no sabría qué sería si no fuera periodista. Eso sí, no toma Red Bullo porque me lo tiene prohibido Pastor, confesó, aunque es adicto al té desde que fui a China y me di cuenta de que allí todo el mundo tomaba té y me aficioné a él. Igual que el whisky es la bebida de la sociabilidad, el vino de las comidas, el café de los estudiantes, el té es la bebida de la lucidez. La cosa se puso seria cuando Pablo Motos le sacó a relucir los duros momentos por los que ha pasado tanto él como su pareja, Ana Pastor, por las graves amenazas que han llegado a recibir dentro y fuera de las redes sociales. Ahí Ferreras confesó que a veces le gustaría estar en Juego de Tronos para cortar cabezas pero insistió en que un periodista se debe a su vocación y a su trabajo y soltó una frase que dejó loco al presentador, un buen periodista se tiene que parecer a un poeta y ese es el que se ilundía de tormenta esperando que con suerte te caiga un rayo encima. Medio en broma medio en serio, se hizo un silencio y Motos ironizó con espera que voy a apuntar eso. Me has dejado acojonao. Gracias. 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 Gracias.